¿Qué es el Congreso de Residentes de Oncología? Bueno, estamos muy contentos en este Congreso de Residentes de Oncología, que es nuestra primera actividad presencial. Obviamente es un híbrido, hay gente que transmite desde la capital o desde las provincias del interior y gente que participa personalmente. Es nuestra primera experiencia híbrida total y nos está yendo muy bien, eso nos tiene muy contentos. Creo que la virtualidad, al menos yo personalmente, es una cuestión que no se va a ir nunca. Nos facilita mucho la comunicación, el contacto y es una herramienta pedagógica fundamental. Me parece que el contacto entre los residentes ha sido fundamental porque es el futuro de lo que viene en la asociación y lo que viene en la oncología. Que se conozcan entre sí, que compartan, es clave. Uno hace un balance del tiempo que pasó, estos años y medio que fueron de tanto sufrimiento en el mundo y en la Argentina en particular. El balance nuestro ha sido positivo, por lo menos el mío, que soy la figura más responsable de la situación, porque pudimos hacer un giro hacia la virtualidad, no dormirnos. La usamos rápidamente para las actividades educativas y rápidamente para la administración de la asociación. Y trabajar seriamente a distancia nos permitió mantener el barco bien encaminado. Pero creo que hemos aprendido de esta experiencia de poder conducir las cosas a distancia en un país que es tan extenso, donde las comunicaciones son tan difíciles y tan costosas. Hemos aprendido, lo hemos hecho con mucha entereza y con mucha efectividad. Así que eso nos tiene muy contentos. Es el principal mensaje que quiero sacar de estos años y medio tan difícil, que nos costó adaptarnos tanto a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.